Hola, muy buenas tardes. Estamos en la comarca.tv, la cocina de Manuel Barrao, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Nos vamos a Valencia, vecinos nuestros un poquito más abajo de Castellón, pero también vecinos con cierta parte de Teruel, un poquito como la del Maestrazgo, la zona más, digamos, más oriental, ¿no? De Teruel, más occidental, perdón. Y os vamos a hacer una recetita que no es paella, que es lo que todos nos esperamos de Valencia, una paella, un zumito de naranja, una nata... Vamos a hacer una merluza, en este caso va a ser una merluza a la valenciana. Bueno, es una merluza que veréis que los ingredientes son muy simples, pero yo, sinceramente, hasta que encontré la receta no la había visto todavía. Os voy a comentar un poquito de los ingredientes. Necesitaremos una buena merluza fresca, un poco de vino blanco, caldo de pescado, cebolla, huevo duro, aceituna sin hueso, pueden ser rellenas o no, un poco de pan rallado, limón, perejil, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en juliana. Yo ahora la tengo pelada, simplemente en juliana será cortar a la mitad, la tumbaremos y lo que haremos serán tiras, tiras finitas. Una vez las tenemos todas las tiras, está un poquito más fina, las llevaremos a la sartén, que vaya pochando poquito a poco, mientras vamos preparando lo demás. Deis a ver que es bastante sencillo, pero parece apetitoso, apetitoso, por la receta. Lo primero, con un poquito siempre de aceite del Bajo Aragón, que no se nos olvide, de la variedad en peltre, que seguro que los valencianos también lo usan para las paellas, que les gusta mucho el producto turolense. Hay que recordar que muchos valencianos vienen de Turismo a Teruel y una de las cosas que hacen es privarse productos de calidad que tenemos, desde quesos, aceites, jamón y muchos más. Simplemente vamos a dejar la cebolla en juliana con fuego suave, que vaya pochando para que no se nos queme y nos vamos a ir preparando el resto de ingredientes. Simplemente vamos a picar el huevo duro, el perejil y la aceituna y lo vamos a juntar todo en un mismo bol. Lo vamos a aprovechar este para tirar las cáscaras del huevo. El huevo, como veis, ya lo he cocido para ganar un poquito de tiempo. Pero es un plato que si tienes el huevo cocido, el resto es rapidísimo. En un cuartito de hora, 20 minutos, lo tenemos. Entonces, simplemente para picar el huevo, cortaremos a la mitad. De esta mitad haremos como tiras, igual que hemos hecho con la cebolla en juliana. La otra mitad igual. Y lo que haremos es cortar en sentido transversal, para acabar de que nos quede picadito. En sentido transversal a las tiras que hemos cortado primero. Ahora simplemente repasamos un poco con el cuchillo por si algún trocito se nos ha quedado más grande. Y la tenemos ya preparada. Esto nos lo llevaremos también al bol para poder picar el perejil y las aceitunas. Las aceitunas las he dejado al final para que no nos mojen la tabla. Y así sea un poquito más cómodo picar tanto el perejil como el huevo duro. Fijaros, la aceituna... Bueno, pues con el perejil primero, que además os he dicho que dejaba la aceituna para el final. Del perejil, como siempre, quitamos la parte de los tallos, que nos amarga un poquito. Nos quedamos solamente con las hojas. Si las vemos un poquito feas o marrones, también las desestimamos. Fijaros, hacemos una pequeña maraña con la mano y igual cortamos primero como en pequeñas tiras y este mismo montoncito lo giramos un poquito y continuamos cortando al revés de forma transversal para que se nos quede ya picadito fino. Esto lo vamos a juntar con el huevo duro y nos vamos con las aceitunas. Quito este golecito, que no nos estorbe. Las aceitunas simplemente hay que echarle unos cortes y luego repasar con el cuchillo. Es complicadito el hacerlo directamente en dos o tres cortes. Al ser redondas y huecas, entonces simplemente lo que hacemos son como rodajas y sobre esas rodajas ya las picamos. En este caso van rellenas de anchoa, que también nos va a aportar un toque al plato. Pero ya digo que pueden ir sin rellenar. Incluso podrían echarse enteras y dejarnos el sabor, pero lo cierto es que en la salsa, yo pienso que va más por el toque que nos va a dar a la salsa, más que a la imagen. Fijaros, ya tenemos bien picada la aceituna. Voy a echarle un último repaso. Y esto ya con el huevo duro y con el perejil. Tengo por aquí un poquito de papel para limpiar esta tabla y poder trabajar un poquito más a gusto. Y nos vamos a ver cómo llevamos la cebolla. Fijaros, ya empieza a coger un poquito de color por debajo. Vamos a mover un pelín para que vaya pochando bien. Ahora ya le he subido el fuego porque vamos a estar encima y podemos controlarlo un poquito. Y vamos a ir salpimentando las merluzas. La merluza en este caso os he cogido rodaja, os he cogido la parte más de la cola, que es la que nos queda más fea luego para hacer suprema. Entonces podemos aprovecharla para este tipo de recetas. También podéis hacerlo directamente con rodajas más centrales, o incluso más de la parte de arriba. Un poquito de sal. Por las dos caras. Que nos absorba la sal un poquito. Y luego lo que vamos a hacer es picar un poquito de pimienta recién exprimida con el molinillo. Y otro poco por el otro lado. Puede ser pimienta blanca también. Pero en este caso con el sabor que nos va a aportar el zumo de limón, la negra nos va a quedar de maravilla. Y esto nos lo vamos a llevar sin harina ni nada al fuego. Simplemente lo vamos a dorar un poquito por cada lado. ¿Veis? Ya empieza a coger color la cebolla. Este es el punto que tenemos que echar la merluza. Vamos a bajar un poco el fuego para poder manejarla mejor. Y simplemente la pocharemos un poco con la cebolla. Un poquito por cada lado. La dejamos ahí con el fuego ya suave para que ahora sí que no se nos queme. Y mientras tanto nos vamos preparando el limón. La sal ya la tenemos. La quitamos. Que de momento no le vamos a poner más. Luego un poquito cuando rematemos la salsa. Limón con medio. Quizás sería demasiado. Con medio os he puesto la receta en el periódico para que veáis que es para cuatro personas. Nosotros vamos a elaborar una ración. Con un cuarto debería ser más que suficiente. Para que no nos salga muy ácida la salsa. Y nos vamos para allí. Me voy a llevar ahora ya todo. Nos llevamos ya el picadillo que hemos preparado. El zumo de limón. Un poco de pan rallado. Me lo voy a ir dejando por aquí al lado para poder ir incorporándolo. Aquí el otro. Y también los caldos. Las partes líquidas. En este caso es el fondo del caldo de pescado y el vino blanco. Lo primero vamos a darle la vuelta a esta merluza. Para que por la otra cara también se nos cocine un poquito. No se tiene que cocinar por entero puesto que va a cocer un poco en la salsa. Entonces simplemente le damos la vuelta. Vamos a dejar que coja un poquitín de costra por el otro lado que caramelice. Y una vez tenemos esto empezaremos con el zumo de limón. Yo para el zumo de limón me ayudo de un colador para evitar que nos caigan las pepitas. Que siempre son desagradables para morder. A ver, entonces lo he hecho gracias al colador. Evitamos toda esa pepita que nos caiga. Una vez echado el zumo de limón. Simplemente revolvemos un poco y dejamos que un poco evapore para que nos pierda un poquito esa acidez. Incorporaremos el vino blanco. Esto igual. Vamos a dejar que recupere el hervor y esté un minuto aproximadamente para que nos saque esa acidez. Y se nos quede un sabor un poquito más neutro en la boca. Y ya incorporaremos el caldo de pescado. Fijaros, simplemente ha evaporado nada. No ha llegado ni al minuto. Que evapore un poquito ese, que reduzca un poquito el vino. Incorporamos el caldito de pescado. Una vez tenemos esto esperaremos a que vuelva a recuperar el hervor. Voy a buscar mientras tanto una tapadera que tengo por aquí abajo. A ver cuál nos irá bien. Esta me parece que nos va a ir un poco grande. Esa será la suya. Y fijaros. Ya he recuperado el hervor. Y vamos a incorporar aproximadamente lo que sería una cucharada de pan rallado. Que nos va a dar un poquito a trabar la salsa, a espesar. Nos va a hacer la función que haría el pasar por harina la merluza primero. Aproximadamente lo que sería una cucharadita. Un poquitín más. Por ahí. Incorporaremos también el picadillo que hemos hecho. De huevo duro, perejil y las olivas sin hueso. Lo vamos a revolver un poquito. Y me voy a ayudar con una cuchara. Para asegurar que un poquito se nos moje todo. Le vamos a dar la vuelta a la merluza, que se nos cueza por el otro lado. La salsa ya como va trabando. Lo voy a acercar un poquito para que lo veáis. Como va trabando gracias al huevo. O sea, gracias al pan rallado. Va a absorbir un poquito el caldo y va a hacer que se nos haga la salsa un poquito más ligada. Esto lo vamos a dejar ahora tapado en el fuego. Por espacio, la receta pone de 15 a 20 minutos. Yo creo que hacer tanto el pescado no nos conviene. Se nos va a quedar muy seco, ¿vale? Así que lo vamos a dejar un poquito más corto. Lo vamos a hacer 5 minutos nada más. Que recupere el hervor tapado. Y en 5 minutos aproximadamente la servimos. Lo voy a dejar a fuego medio. Si veo que hierve muy fuerte, lo bajaré un poquito. Ahora que empieza. Y simplemente en estos 5 minutos os recojo la cocina. Os preparo un plato y lo presentamos. Venga, hasta ahora. Hola, muy buenas de luego. Fijaros que han estado 5 minutos clavados, ¿eh? Que no le hemos dado nada más de tiempo. La salsa se nos ha trabado muy bien. Sí que vais a decir cuánta salsa para una ración. A veces el problema de cocinar es que para una persona a veces es más difícil, ¿no? El medir. Se nos quedaría. Necesitaríamos una sartén muy chiquitina. Entonces más vale que nos sobre un poquito de salsa. Y mañana con esa misma salsa guisamos otro pescadito o una misma merluza. Que intentar ajustarla y que se nos quede luego un poco mal cocinada o sécala el pescado. En este caso vamos a presentar la merluza un poquito en línea. Ya que son uno de cada tamaño. No sé si es lo que acordáis de los dibujos de Lukey Luke que salían los Dalton. Que se ponían en orden. Siempre de altura. En este caso pues lo vamos a hacer igual. Vamos a poner un poquito según los tamaños. El orden de presentación. Para que nos quede recto y así quede un poquito estético. Y lo que vamos a hacer es salsear un poquito cada trozo. Huele a aceitunas la salsa. Sorprendente. El olor que tiene aceitunas. Siempre me acordaré de los franceses que nos hacían pato con aceitunas. Y la verdad que estaba buenísimo. Cuando íbamos en intercambio con la escuela de hostelería. Tenía un aroma característico. Y estos son germinados de cebolla. No lo lleva la receta pero para presentarnos va a venir bien. Puesto que también lleva cebolla en el sofrito. Simplemente podemos decidir o ponerlo solo en un sitio o poner por encima. Yo lo voy a poner en un sitio por si a alguien no le gustara poder retirarlo más fácilmente. Y luego tengo aquí unos mini pensamientos. Ahora que se nos acerca la primavera. O violetas que les llaman también. Que son flores comestibles. Simplemente no han sido tratadas. Más que serlo. No han sido tratadas con ningún producto químico y se pueden consumir. Para consumir los tallitos son un poco desagradables. La parte del peciolo. Lo que vendría antes de los pétalos. Esa parte sí que es comestible en algunas de ellas. En este caso en el pensamiento sí. Entonces podemos cortar justito ahí. Y aprovechar a decorar porque además son muy coloridas. Y en platos así un poquito más ocres de color. Nos van a dar mucha vida. Mucha estética. Y este otro lo vamos a quitar igual. Que queremos ponerlo un poquito. También podríamos presentarlo con el tallo. Pero yo sinceramente me gusta más sin el tallo. Os lo dejo un poco ya a que vosotros decidáis. Y miraros. Simplemente un plato tan sencillo como una merlucita a la valenciana. Que ya digo es muy sencilla de preparar. Y que bien que huele. Con dos detalles como unas flores y unos germinados. Le hemos dado un toque más moderno y un poquito más fresco. Y nada. Pues esperar que como siempre os atreváis a cocinar. Ya sea entre semana o el fin de semana. Y que no tengáis miedo. Que todos hemos tenido errores antes de saber hacerlo un poquito mejor. No digo bien. Solo un poquito mejor. Y nada. Nos quedan poquitas semanas de grabación en cuanto a lo que sería la comunidad española. Pero vamos. Cuatro semanitas y ya os contaré de que vamos el siguiente cambio. Que vaya bien. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!